Laura Zapata ¿Quiénes son las mujeres con las que la actriz tuvo un romance? A Laura Zapata le recordaron dos supuestos romances que mantuvo con mujeres y su respuesta dejó helados a todos Aquí te decimos qué ocurrió Por alguna extraña razón, la sexualidad de las personas famosas sigue siendo tema de conversación Ahora la protagonista fue Laura Zapata quien recibió un contundente recordatorio por parte de Yolanda Andrade La presentadora le recordó a la actriz dos romances que mantuvo con mujeres Y pues bueno, ¿de dónde vienen esos ataques entre ambas personalidades? Todo comenzó cuando Laura Zapata recordó que su hermana Thalía había mantenido un romance con el productor fallecido Nicandro Díaz Esto no cayó nada bien en Yolanda Andrade quien manifestó que era poco sensible ante la situación y le tiró una bomba sobre su pasado En días pasados, Yolanda Andrade les recriminó a Laura Zapata sobre sus declaraciones y le dijo que si quería recordar romances, ella tenía algunas memorias guardadas Y pues bueno, en un encuentro con medios de comunicación, Yolanda Andrade arremitió contra Laura Zapata por hablar de Nicandro Díaz y el supuesto romance que sostuvo con Thalía No se tentó el corazón y puso en tela de juicio la sexualidad de la primera actriz Dijo, ya que anda recordando romances Yo me acuerdo de un romance, bueno, tuviste dos Uno con una actriz que fue tu compañera en esas novelas que hacías y otro con una cantante Los periodistas le pidieron nombres y Yolanda dijo que una de estas mujeres había fallecido y la otra estaba vivita y coleando Por ahora no ha habido una declaración oficial respecto a sus supuestos amoríos de Laura Zapata Sin embargo, Jorge Carvajal, conductor del programa En Show en YouTube dejó entrever que las mujeres con las cuales se relacionó la actriz serían Renata Flores y la cantante Denise de Cala Sin embargo, en redes sociales como Twitter han surgido más nombres que podrían encajar con la descripción que dio Yolanda Andrade La cuenta de Duro y Directo TV mencionó que las mujeres en cuestión también podrían ser Almita Muriel, Elena Rojo, Renata Flores, Ana Gabriel, Lila Downs y hasta de Tinita Galindo Sin embargo, nada de esto ha sido confirmado por lo cual sigue en calidad de rumor Y pues bueno, aquí están los nombres con los que se relacionó a la actriz En su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Laura Zapata atendió a los medios de comunicación quienes estaban ansiosos de preguntarle qué opinaba de la versión que dio Yolanda Andrade que hizo la actriz, no la confirmó pero tampoco la disminció dijo, no iba a preguntar preguntas babosas soy una actriz que no va a hablar de los perros que ladran tengo cosas mucho más interesantes de las que hablar y de las que comentar no voy a entrar en esos temas de Lupanar no sé qué se dice aquí dijo además también y recalcó que ella y la gente que quiere sabe quién es y cómo es y fue así como Laura Zapata le dio cierre a la polémica que le despertó Yolanda Andrade cuando dijo que había sostenido romances con mujeres pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy recuerden que si no está al pendiente de más información no olviden dejarme su poderoso like comentar, compartir y suscribirse yo soy Carlos Cohen nos vemos la próxima ¡Gracias!